The Bottle Challenge o el desafío de la botella como se conoce por estos lares. No sabemos dónde empezó, pero lo que sí sabemos es que cuando llegó a las redes sociales se volvió un furor total. En este caso, el desafío de la botella es tan simple como adictivo. Una botellita de agua con líquido lanzada con una mano intentando que caiga de pie. Fácil de explicar, difícil de realizar. Acá en Panorama les tenemos el que puede ser el desafío de la botella más destacado del momento, realizado por dos jugadores de balón mano de la selección de Dinamarca. ¿Podrán superarlo? ¿Qué tal?